La señal es potente, el presidente Morales de este tema ha hecho una cuestión comunicacional interna y a nivel internacional y lo que está haciendo Chile es refrendar que el respeto al derecho internacional y a los tratados vigentes se tiene que cumplir siempre. La Corte no tiene competencia para modificar el tratado de 1904, está en plena ejecución, hemos cumplido con todos y cada uno su acápite y me parece bien la señal de que se pida la incompetencia de la Corte al inicio del debate.